Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidas. El día de hoy les tengo un haul de una de mis tiendas favoritas online que es Romway. Como saben, ellos tienen envíos internacionales. Ellos envían a todas partes, a México, a Estados Unidos, a Perú, a Chile, de donde tú seas. Te pueden enviar tu paquetito. La única cosita es que a lo mejor va a tardar un poquito más en llegarte dependiendo del país que seas. Otra cosa que les he mencionado es que yo la mayoría de las veces agarro las cosas que tiene un carrito a un lado. Esas prendas se supone que están dentro del país donde yo vivo, en Estados Unidos, así que llegan más rápido a mi casa. Tardan como una semana en llegarme más o menos. Así que hoy les voy a estar mostrando lo que escogí este mes. Ojalá les guste. Enlaces en la descripción para que pasen. Solamente le dan clic y les lleva directo a la prenda. Y pues nada, vamos a comenzar. Lo primero que quiero mostrarles son estos guarachitos que ya les enseñé y que ya utilicé en el canal de vlogs. Me los vieron yo creo. Y fíjense, se ven bien raros, pero la verdad a mí me gustaron mucho. Yo hasta les mencionaba que no pensaba que me iban a gustar ya que me los di puestos y las uñas bien pintaditas. Ya cambian la cosa, no. Entonces sí, me gustaron y son de terciopelito. No pesan nada. Y me gusta el detalle dorado y son de velcro. También agarré unas sandalias, unas también guarachitos que tienen boas. Aquí se las voy a dejar para que las vean. Tienen plumitas negras también bien, bien, bien livianitas, pero están súper cómodas y bonitas. Es lo que más me gusta. Siento que se ven diferente el outfit con esas... no son pantum, son como sandalias. La siguiente prenda es esta blusa que me encantó para empezar el color. Ustedes saben que este color es uno de mis favoritos. Y aparte los cortes a los hombros se me hace bonito. Y miren, como está flojita de la pancita, eso me gusta porque a la hora de cambiarte, o no sé ustedes, pero yo batallo mucho de que a lo mejor se me ve la pancilla y así. Y con estas ni batallas, no te la pones si ya tu pantalón de mezclilla, unos jeans azules o blancos. Y se ven bonitos, a lo mejor con unos shorts, ¿verdad? Siguiente prenda es este vestido que para empezar... El color me gusta mucho, está muy en tendencia. Y aparte está grueso. Otra cosa que me gusta son las mangas, que son como de campanita. No de campanita, campanita... Tinkerbell, no. Son como acampanadas las manos. Las mangas. Y no está muy largo ni muy corto. Creo que es un largo cómodo. Me gustó mucho el corte y el largo, la tela, todo me gustó este vestido. Siguiente prenda. No sé si han visto que se está usando mucho como ese cuello, ese detalle en el cuello, como un moñito. Y esta blusa está gruesa. Me la imagino como con unos... Para muchas a lo mejor este estilo es aseñorado, pero ahorita está bien en tendencia que no me quise quedar atrás. Y elegí unas que otras blusas así para ver cómo se ven y todo eso. Esta está gruesita, a lo mejor con unos jeans igual azules o unos negros. Yo creo que le irían mejor. Y unos tacones nude. Si me preguntan el material, se ve bueno. Como si la viera, yo diría, está cara. Pero no, no está tan mal el precio. Sí, se me hizo bonita. Pero yo sé que a lo mejor a algunas de ustedes no les va a gustar ese diseño. Pero tengo otra blusa que es muy parecida. Nomás para advertirles que elegí de estas. Me gustó mucho el estampado. Les digo que se ven como de señora. Como si las viera uno diría, ¡ay no! Soy señora para empezar. Pero una señora más señora, ¿verdad? Miren, aquí vienen las cintitas para hacerte el moñito. Muy delgadita, igual la manga, un detalle así bonito. Siento que... Ya les he dicho que estas blusas se me hacen bien fáciles para cuando me voy a cambiar. Que andas de salida rápida. Entonces no hayas como batallo yo con las telas. Entonces estas telas me ayudan muchísimo. Porque no son de esas que se pegan a la piel y no andas batallando tanto en que se te ve aquí, se te ve allá, la hojita y todo eso. Entonces, facilito. Ya que ando con estas blusas de una vez, les voy a mostrar otra que es por ahí prima de las que les enseñé. Pero esta es blanca. Miren también el detalle en la manga. El cuello. Esta sí está un poquito más transparentita. Pero el detalle aquí está... Creo que me gusta más este detalle. Como más... Tiene más vuelo esta. Como tiene holanes. Y otra vez con unos jeans de mezclilla. Ahora sí el blanco le va de todo. Hasta unos pantalones rojos. Si quieres unos guindos, se miraría bonita esta blusa, ¿verdad? Ya me vi. Este es un romper. Que el color... Ustedes saben que este color y este y el ozo. Todos los colores son mis favoritos. No. No, de veras. Este color mostaza me gusta mucho. Y es un romper. Y está como... Deja respirar tu piel. No está tan grueso. O sea, como... Como si se te nota lo que traes abajo. A lo mejor quieres usar algo nude. Un sostén color piel. O un ropa interior color piel. Pero miren el color. Me encantó como para... Con los huarachitos negros, por ejemplo. Se me hizo bonito. Trae un cintito también para ajustárselo a la cintura. Si quieres. Y listo. Ustedes saben que se está usando muchísimo. Los cortos, suéteres cortitos. Los crop top. Me gustó mucho este. El color otra vez. Es más como de otoño, no. Pero me gustó el detalle. El color siento que va bien con mis pies. Siempre les digo eso. Tiene más detalles aquí como roto. Y es crop top. Otra vez. Me gusta mucho. Siento que ese estilo está bonito. A lo mejor si no lo usas con unos jeans de cintura alta. Puedes usar una playerita de tirantes. En la parte de abajo. Negra o del mismo tono. Y unos pantalones normales. Y se ve bonito. Esta otra blusa me gustó mucho. La volteé porque de hecho me la quería poner un día. Pero nomás no fue el día correcto. Y me la quité. Este es también media crop top. Media cortita. Me gusta el color. El color me encanta. Creo que el color va con muchas cosas de... Tiene un detallito así como arrugadito aquí. Y es que les digo muchachas. El color me encanta. El estilo. El corte. Todo me gustó de esa blusa. Nada más que no me la pude poner ese día. Pero sí. Me gustó mucho. Hay en más colores. Creo que hay negra y más cafecita. Que si tengo la oportunidad voy a agarrarla en negra también. Las siguientes prendas son bien coloridas. Bien... Bueno no. Una nota. Pero como estampados y todo eso. Creo. Muchachas. Me gustó este vestido. Pero está como delgadito, transparentoso. No me lo he puesto. Y es como abajito de la rodilla. Pero el material me encanta. Me encanta. Ya quiero ponérmelo. Y tiene el detallito, todo, 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 todo el vestido. Entonces... Se ve bien bonito. Pero se ve más caro de lo que me gustó la verdad. Siguiente prenda. Me gustó mucho, 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 mucho. Este es como un kimono. Bueno... También me lo quise poner un día. Pero... ¿Saben? Me lo traté de poner con una camisa nude. Y combinaba bien bonito. Bien. Ah, las flores. Este color me encanta. Y tiene un corte bonito. No me gustó mucho la verdad. Espero poder utilizar más kimonos de estos porque tengo otros ahí como del año pasado que quiero ponerme entonces. Siguiente prenda, ya saben. Otra vez. Color mostaza. Pero esta lo que me gusta es de que es una blusa pero puedes ponértela como si fuera vestidito. Si eres bajita. Pero si eres muy alta te queda de blusa. ¿Y saben con qué? Me lo imaginé como con un short, unos shorts cortitos, desgastados. De mezclilla que tengo. Y la manga tiene un corte D. Se ajusta de la cintura. Todo me gustó de esta blusa. Todo, todo, todo. No sé si era blusa o vestido. Bueno, a mí me queda de blusa. Pero... No, creo que sí es blusa. Porque vestido está muy corto. O les digo si eres bajita a lo mejor sí. Yo mido como 5,5. Entonces... Siguiente es un conjunto norteño. Siempre se me ocurre eso. Bueno, es un conjunto de telita, delgadita, fresca. No se transparenta. Parece falda pero es un short como de palazón. Te lo tiene abierto a los costados. O sea, cuando camines se va a ver bonito. Y viene con... Con su top. Miren, su top. Y este hasta me gustó. Creo que hasta un día me lo quería poner con otra blue... Con otra... Otro pantalón. Con un pantalón de cintura alta. Y nomás el top así. Te puedes poner algo arriba si quieres. O así. Como... Está bastante larguito, razonable. O sea, no enseñaría tanta pancita. Según yo les había sacado todo lo de estampados. Pero no. Bueno, falta este. Este es un vestido estampado. A mí me encantan los maxi vestidos. Siento que... Me ahorran exageradamente de tiempo. O sea, como no tienen ni idea. Me ahorran más tiempo que ni los jeans, que ni camisa o suéter. Nada más... Agarras tu vestido y te lo metes y listo. Mira, tiene un corte padre como... ¿Halter le llaman? ¿Halter? Creo. Y está aquí transparente todo en el pecho. Se me hizo bien, bien, bien bonito la verdad. Para la temporada de calor. Puede ser hasta un vestido de salida. Pero yo lo quiero como más así fresquito. Otra cosita que tengo que me encantó. Fue este saco. Es un rosita bien suavecito. Un rosa hermoso. Y saben que me encantó... Me encanta el corte. De hecho, ya tengo otro rojo de estos que les he enseñado en otros hauls. Pero de verdad que este color me mató. Si puedo y tengo la oportunidad, el negro estaría perfecto. O a lo mejor un blanco. Pero para esta temporada, creo que este color está bien. Me encantó este saco. De verdad se los recomiendo en la descripción. Les voy a dejar el enlace para que pasen. Porque sí está bien bonito. Tengo este otro trajecito aquí. Que es casi la misma tonalidad. Les digo que ando muy de este color también hoy. Y esta bolsita, verdad. Pero miren, este es como de tipo palazo. Pero viene cortito. Como abajo de la rodilla, yo creo. Y trae su top también. El mismo color. Y es de manguita larga. Tres cuartos. Y se ajusta en la parte de la cintura. Puedes otra vez utilizarlos juntos o separados. A lo mejor con un bodysuit. Una camisa que se amarra debajo. O fajadita con este. Una camisa blanca. También me llegó una chamarrita verde militar. Que tiene unos, ¿cómo se llama? Como parchecitos pegados. Así de dibujitos. Me gustó mucho el corte. Me quedó bien bonita. No la sentí como demasiado grande. Que luego no andas a gusto. Porque están bien bultosas. No, está bien delgadita. Y es de rompedientos que le llaman. Entonces el material. Y se me hizo bonita. Miren, también encargué este pantalón. ¿Saben? Bien, he visto muchas muchachas con este tipo de pantalones. Así como bien flojitos, acampanados. Y no sé si recuerdan que un tiempo se utilizaban muchísimo esos pantalones. Hasta con sandalias. Así como para, no sé, ir a ser mandados. Se miran bien bonitos. Entonces agarré este gris. Yo ya tenía uno café hace muchísimo tiempo. Que yo creo que lo vendí, lo regalé. No sé qué le hice. Y ahorita que se están volviendo a usar. Digo, ah, ¿dónde está mi pantalón? Y es elástico. Te imaginas súper cómodo. Este otro me parece que es un romper. Me lo medí cuando llegó. Pero está cortito, pero bonito. ¿Sabes? Como a lo mejor una talla más grande queda más larguito. Porque vienen más largas las prendas. O si eres más delgadita o más bajita, te va a quedar súper bien. Es como un tipo traje, pero pegado. Y se ve bien bonito los colores. Se ve como bien elegante, pero está cortito. El vestido que les voy a mostrar, no les va a encantar lo que les sigue. Es un vestido tan hermoso. Para empezar el material, ajusta tu cuerpo. Se estira, pero ajusta. ¿Sabes? Como te lo metes y abraza tu cuerpo de esa tela. O sea, como fajita te va a meter. Y tiene un detalle bien bonito aquí en la manga. Aquí así. En el hombro más bien. Es de manca larga. Tres cuartos. Estoy loca. Abajo de la rodilla. Pero ven el color. Es un color rojo súper vibrante. Bien, bien hermoso este color. Para una fecha importante. Para unas fotos, quiero. O para salir. No sé. Está bien, bien bonito. De verdad. Si tienen una ocasión especial, a lo mejor. O una cena romántica. Ese vestido es el indicado. Se ve bien bonito. Y el detalle aquí. El color rojo. Aquí no le queda bonito. Última prenda que creo que me falta. Es un trajecito. Un set de... Como para andar aquí en la casa. Que la... El pantalón es un shortsito. No me quedó... Me quedó chiquito. Entonces nada más la parte de arriba. Y se miraba bien grande la parte de arriba. Sí, sí está grandecita. Pero está cómoda. Está bonita. Y otra prenda también que agarré. Que también es un set. Es un suete rojo guindito. Que también ya me puse. Que me encanta scrap top. Y la tela bien delgadita. Así como bien fresca. Cómoda para andar aquí en la casa. Y los shortsitos también cómodos. Frescos. Me encantan esas. Sets de dos piezas. Que vienen en estas páginas. Porque puedes combinar lo de arriba. Con lo de abajo. Con otras prendas. O unas con otras. Ustedes saben. Puedes hacer un montón de combinaciones con eso. Y a un buen precio. Ahora sí. Creo que ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden de seguirnos. Ya tengo Facebook. Desde hace tiempo tengo. Pero tengo que usarlo más. Tengo Instagram. También en la descripción. Y también tenemos un canal de vlogs. Por si no nos siguen ahí. Pásen en la descripción. Está. Me pueden encontrar como Lupita. Lupita. Ríos Vlogs. Pasen y suscríbanse. Y pues. No olviden de regalarle un like. Si les gustó este video. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. No olviden de regalarle un like. 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 ¡Gracias!